Nero, africano, asiático, oriental India, americano, africano, musulman Tanto, europeo, amorí y australiano Cinco continentes en un mismo corazón multirracial Multicultural Multirracial Multicultural ¡No! Neste Filipinas, América Central Desde el pueblo norte hasta Madagascar Este mundo mundo no entiende nadie, dicen todos Cinco continentes en un mismo corazón multirracial Multicultural Multirracial Multicultural No madera, no club de alta la autoridad No riqueza, no pobreza, no desigualdad No tomamos la utopía, dejemos de soñar Arriba el mestizaje con divina y colectividad No olvidar, no olvidar, no perdonar los monteras Por la fraternidad Encaiga el patrocismo y la hostilidad racial Multiracomoboral Militaré que hagan las parteras Por la fraternidad Encaiga el patrocismo y la hostilidad racial Multiracomoboral Ay, 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 la justicia ¿dónde está? Ay, 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 la justicia ¿dónde está? Ay, 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 la justicia Ay, 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 la justicia Ay, 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 la justicia ¿dónde está? Ay, 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 la justicia ¿dónde está? Ay, 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 la justicia Ay, ay, la justicia ¿dónde está? 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 Ay, ay, la justicia ¿dónde está?